Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por compartir nuevamente conmigo. Y bueno, hoy tengo un video especial, quiero compartir con ustedes nuevamente situaciones que suceden en mi vida. Y hoy llegó el momento en el que tengo que hablarlo y por eso es que lo comparto con ustedes, quienes han estado cerca de mí, amigos, familia, público, a los medios de comunicación que durante ya 30 años de carrera hemos estado creciendo juntos y a todos ustedes que son parte de la familia que ya siguen semana con semana mis videos en el canal. Como saben, pues soy una persona pública que por alguna u otra razón mi vida está muy expuesta, han pasado diferentes situaciones en mi vida y bueno, pues muchas veces los medios de comunicación pues nos abruman con tanta información que nos dan imágenes de historias que no son 100% verdaderas. Es por eso que hoy quiero compartir con ustedes mi imagen y realmente lo que sucedió en este aspecto de mi vida. Digamos que para mí esta historia de esta situación en específico empezó el 20 de mayo del 2017 para mí. Desconozco todo lo que hay allá detrás en tiempo y por cuánto tiempo antes de esta fecha que les digo, del 20 de mayo del 2017. Bueno, el 20 de mayo del 2017 acudí a la obra de teatro en la que se presentaba el padre de mis hijas, mi ex marido. Estaba presentando un restreno o unas representaciones, no recuerdo bien. Acudí a verlo, a aplaudirle, como siempre, a compartir, a brindarle mi apoyo y en fin, todo eso que hacen las esposas y las compañeras. Bueno, acudí y al momento de saludar a una de las compañeras en ese momento de mi ex marido, noté una actitud diferente, una actitud rara, una actitud hostil. Estas actitudes cuando alguien no te mira a los ojos, esas actitudes que nosotros como mujeres intuimos y sentimos. Fue tal la actitud que sentí de parte de, en ese momento, esta compañera en la obra de teatro de mi ex marido, que ahora es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, porque era muy raro que ella se comportara así conmigo. Él lo negó completamente. Y bueno, pues me quedé con eso, pasó el tiempo y después, poco a poco en redes sociales, porque yo la seguía en redes sociales como sigo a cualquier otro compañero o compañera o colega del medio, y empecé a notar diferente tipo de mensajes subliminales, por así decirlo. Mensajes, pues con el case de teléfono de la fundación en la cual yo apoyaba a mi ex marido, muchas otras cosas, y poco a poco fueron muchas imágenes y diversas historias y posts en Instagram que algo empecé a intuir, las mujeres no nos equivocamos en esos aspectos, que me llevó a nuevamente hablar con mi ex marido y preguntarle, oye, ¿algo está sucediendo entre esta chica y tú? Porque o algo pasa o ella está intentando que se piense que algo sucede entre ustedes. La respuesta en ese momento de mi ex marido fue, no va a volver a suceder. Supongo que él se refería a que no volvería a suceder que ella subiera este tipo de historias o de mensajes a las redes sociales, lo cual también me confirmaba que algo estaba sucediendo. El siguiente post de ella se leía como, si te dolió lo que ves, vas a ver lo que viene, o si te dolió lo que viste, vas a ver lo que viene. Eso refiriéndose a que si me había lastimado lo que yo ya había estado viendo, vendrían cosas peores. Pasó el tiempo, digamos que les estaba contando que esto fue a partir del 20 de mayo de 2017. El 1 de septiembre decidimos que mi ex marido se fuera por un tiempo de la casa que compartimos juntos como familia. ¿Por qué? Porque en ese momento había venido todo a una avalancha de rumores acerca de su posible paternidad. Todo eso ustedes ya lo conocen, posible paternidad de un bebé de otra actriz. Había cosas complicadas en la historia, claro, de nuestra relación por todos estos rumores. Decidimos que él se fuera por un tiempo de nuestra casa para poder asentar los pensamientos y que los rumores dejaran de estar ahí, en el fuego. Pasó el tiempo, después vino el 19 de septiembre, que fue el temblor que todos conocemos. Él estuvo muy pendiente de nosotros, pasó, regresó a casa, pasó la noche con nosotros, no sé si dos o tres días, la verdad no recuerdo bien. Estuvo aquí con nosotros cuidándonos, procurándonos como familia. Pasó el tiempo y todas estas historias y todos estos posteos en redes sociales de parte de la ahora pareja de mi ex marido, seguían, continuaban. La verdad es que muchas veces tienes la intuición y crees creer algo, pero no puedes estar segura hasta que no te lo confirman al 100%. Hubo uno en específico, una historia en específico, en la que ella posteaba una foto de este ángulo, en el que posteaba a home y estratégicamente, o por casualidad, digámoslo así, se veía debajo la maleta, el bolso, la maleta de mi ex marido. Fue ahí donde realmente vino el quiebre, donde realmente, uy, me di cuenta de que estas situaciones tenían una intención, el que yo me enterara de que ellos tenían algo y otra, la más importante, lastimarme. Nuevamente enfrento a mi ex marido y le pregunto y le digo y le enseño lo que está sucediendo. Él le pregunto directamente si tiene algo que ver, si tiene alguna relación con esta chica, a lo cual él me responde palabras textuales. Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando. Lo cual, obviamente, pues este, nada, me confirmaba que tenían una relación extramarital en ese momento. Fue en ese momento, ese mismo día, en el que decidí divorciarme. Al día siguiente, digamos que con toda la intención, ella postea esto, esta imagen que les voy a dejar. El significado de este texto que ella postea en las historias de Instagram quiere decir ¡Qué hermoso desastre estoy haciendo! Con lo cual, me sentí total y absolutamente burlada. Eso era acoso. Eso realmente es ciberbullying, con la única intención, nuevamente, de lastimarme. Bueno, de ahí en adelante, el resto es historia. Del 20 de mayo, que fue el primer indicio que yo tuve de lo que estaba sucediendo, al 1 de septiembre, que fue cuando nos separamos, hay varios meses. El 1 de septiembre al 8 de octubre del 2018, que fue cuando firmamos el divorcio, sucedieron muchas otras cosas. Claro que deben estarse preguntando, ¿por qué hago este video en este momento? Bueno, pues va, por varias razones. La primera y la más importante es para proteger a mis hijas. La segunda, porque es importante que se sepa realmente cómo sucedieron las cosas. Tres, poner los puntos sobre las cíes. Y cuatro, que se sepa realmente quién es quién en esta historia. Bueno, pues no me resta más que agradecer su atención. Gracias por ver este video. Es simplemente compartir un aspecto más de mi vida. Bueno, y no me queda más que agradecer nuevamente que durante todos estos años, 30 años ya de trayectoria, años de carrera, el contar con su apoyo, con su cariño, y también, de alguna manera, sé que muchas mamás, muchas mujeres, pues ven en mí el reflejo de tal vez situaciones que les han sucedido. Y no me considero un ejemplo para nadie. Creo que yo, como muchas otras mujeres, como mujeres todavía mucho más guerreras y mucho que sacan adelante a sus familias, yo cuento con el apoyo del padre de mis hijas. Es un buen padre, es un padre presente. Si le pudiera pedir algo, le pediría que compartiera más tiempo con ellas. Que así como yo respeto su vida privada, mientras no involucre a mis hijas, pues la verdad es que su vida privada ni me incumbe ni me interesa. Igualmente le pediría que hiciera lo mismo con la mía. Y bueno, pues nada, a todas esas mujeres que como yo comparten la bendición de ser mamás, ustedes saben que llega un momento en el que podríamos hacer cualquier cosa por defender a nuestros hijos. Y si es necesario, lo haré como leona. Así que bueno, pues gracias. Nuevamente este tampoco es un video para, como les digo, aquí no hay víctimas. Tampoco es un video porque, como muchos dicen en esta cuestión de que a todos nos toca, que la gente opine y que al final somos figuras públicas, que por, ¿cómo dicen? Ardida, para nada. Creo que es momento de simplemente poner los puntitos sobre las is y que se sepa quién es quién en esta historia. Por y para mis hijas, eso es todo. Es un video informativo, nada más. Agradezco nuevamente pues que lo vean, que poder compartirlo con ustedes. Y será nuevamente la última vez que hable sobre toda esta situación. Esta es lo que realmente sucedió, lo que yo viví y la realidad de las cosas. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Los quiero mucho. Y bueno, pues gracias siempre.